...famosos. ¿Te trae algún tipo de inconvenientes? No solamente mientras salías, sino posteriormente que tenés que andar hablando de ellos, ¿no? Bueno, sí, eso pasa. Es el plus que tiene el salir con famosos. Pero supongo que los anónimos también tienen sus... Nadie es perfecto en esta vida. Luciano, ¿estás saliendo con la señorita Griselda Siciliani? Parece ser, sí. ¿Te comentó que estabas teniendo una relación con ella? No. Lo sé hace bastante, pero no le pregunto porque yo me separé hace tres años de él. No, no le pregunto. Como él tampoco me pregunta con... Digo, eso de avisarnos fue... Ni bien nos separamos en nuestras primeras veces con alguien. No me importa. O sea, a mí no me importa nuestro vínculo familiar. Después, como él tampoco me pregunta, che, salió tal cosa, es verdad. Cero. ¿Cómo está él anímicamente? ¿Cómo lo notás? Bien. Te preguntaba porque hoy a la noche le voy a tener que hacer una nota. Entonces quería saber con qué ilusión me voy a encontrar. Suerte, mi amor. Suerte, porque nunca se sabe. Con el gordo puede que te dé un abrazo y como puede que te saque cagando. Como que de mí ya sabés lo que yo voy a parar, te voy a dar la nota, te voy a hacer la gracia y todo. Con él no se sabe. Así él es en la vida. Luciano un día te llega contento y un día tiene mal humor y se le agarra con vos y decís... ¿Por qué tenés mal humor? Y me decís, ay, perdón, perdón. Viste, es así él. Le deseo el mal cada cinco minutos porque nos peleamos con cosas, pero no dejo de quererlo y de saber que es un buen tipo, obvio. No es perfecto. Es de humor cambiante, podemos decir. Pero dale a la nueva novia. ¿Por qué estoy hablando yo del gordo otra vez? Y a vos, ¿qué te gusta? ¿El Luciano emparejado o el Luciano solo? A mí, mientras mis hijos lo vean bien y él disfrute de mis hijos y nada perjudique a mis hijos, si sale con Florencia, Grisiel de Laura o un canguro, no me cambia. ¿Vos bien? Re. Bien. ¿Y saliendo con alguien? No. Ah, vale. Te dudaste dos segundos. Conozco gente. ¿Conociste a alguien que te resultó interesante? No, nada. No, interesante nada más. Todo es un embole. No un embole para pasarla bien, pero interesante para decir, ¿sabés qué? No. Viste que tiene que ser un todo. Claro, claro. Viste que tal vez es genial acá, pero no acá. Como que no encontré todavía ese todo en el que flasheás que decís, ay, 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 mirá qué lindo. No. Con el tucu sí lo flasheaste. Sí, con el tucu me enamoré fuerte. Estás en el 7.